El mundo es mío El mundo es mío Habéis visto lo que he visto, habéis estado donde yo Habéis roto con lo previsto, habéis sangrado por amor Habéis vencido a la suerte, habéis jugado al ajedrez contra la muerte Y aguantado hasta quedar inconscientes La experiencia mi maestra, yo fui su mejor discípulo Nunca dejé en blanco capítulos Queréis tener testículos, jugáis a ser tíos y solo hacéis el ridículo Cuando diréis adiós, yo vivo entre millones que se buscan unos a otros A vez decidme a quienes buscáis vosotros, voy combatiendo monstruos Batalla humana y urbana, ciudad de restos, ciudad sin rostros Porque el 091 puede ser el 666, porque USA a veces es el KKK Porque el sonido del tic tac luego puede hacer Big Bang Y mientras unos hacen, otros hacen, es solo un flashback, uno de tantos Es mi batalla de elefanto en la que caigo contra MC Si me levanto dicen que ando del revés Y aquí me ves con la cabeza bien alta y el mundo bajo mis pies El hip hop es mío, el don es mío El tiempo es mío, el reto es mío